No, aquí, acá, no. No, aquí, acá, no. Y aquí, 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 aquí. ¡Y aquí, 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 aquí! ¡Oye! ¡Oye! Vale, vamos a quitar... ... y esta norma que acabamos de poner la quitar. Luego ahí está la guardia. Primero, volvemos a poner un portero... ... y... ... y si vamos, me hace todo el balón. Metemos un gana, nos seguimos 15 y 13. Metemos gordo... ¡Valeo, tío! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡No vas confi! ¡No vas confiado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡Mare! ¡Gracias! ¡Aquí se tiró esta! ¡Mare! ¡Venga! ¡Que empate gana! �랜 d 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 ¡Gracias!